¡Denle la bienvenida a los novios! ¡Kibishima y Kachan! ¡Oh, maldito nerd! Aquí tienes el micrófono, Midoriya. ¡Gracias! Nació el amor, los novios al fin Se unieron y unos son, juntos están Y jamás se van a separar Porque ya nació el amor Los novios al fin se unieron Y unos son, ya nació el amor Empieza una vida espacial y para dos